Hemos hecho una campaña que tenía que ver sobre todo con visitar toda la provincia de Buenos Aires, empalmar y conocer experiencias organizativas que se vienen desarrollando en lo social, en clubes de barrio, en juntas vecinales, en juntas internas de trabajadores dentro del movimiento estudiantil. Y el balance parcial que hacemos de esta campaña es que ha sido muy bueno, de que Patria Grande ha crecido y se ha desarrollado en distritos nuevos en estos meses de campaña. Así que muy contentos y muy expectantes desde ya hacia el domingo que van a ser las elecciones y esperamos poder generar un hecho político con la presentación de Patria Grande, pudiendo pasar las pasos en distritos importantes de donde nos presentamos y desde ya en la provincia de Buenos Aires.